Llevas en tus manos un rabel y una cruz Para hablar de Jesús a nuestros hermanos Francisco Solano con tu dulce voz Hacia nuestro Dios nos fuiste acercando Cumpliste con fe sincera esa misión de llevar amor A esas nuevas tierras sudamericanas Y no te importó sufrir por el largo viaje hasta Tucumán Y luego hasta Lima, ciudad y reinal San Francisco Solano, milagroso servidor América te canta, te da las gracias por tanto amor San Francisco Solano, milagroso servidor América te canta, te da las gracias por tanto amor Hoy vive tu ejemplo, tu extrema virtud Siguiendo a Jesús, vida franciscana Canta para mí con tu voz bendita Lo que necesita oír mi corazón Te llevo siempre presente en cada paso Y andando voy, marcho por la vida Voy curando heridas No importa si me lastima la caminata Yo andando estoy porque en el camino Yo contigo voy San Francisco Solano, milagroso servidor América te canta, te da las gracias por tanto amor San Francisco Solano, milagroso servidor América te canta, te da las gracias por tanto amor América te canta, te da las gracias por tanto amor América te canta, te da las gracias por tanto amor Llevas en tus manos Un rabel y una cruz Para hablar de Jesús A nuestros hermanos Francisco Solano Con tu dulce voz Hacia nuestro Dios Nos fuiste acercando Cumpliste con fe sincera Esa misión de llevar amor A esas nuevas tierras Sudamericanas Y no te importó sufrir Por el largo viaje hasta Tucumán Y luego hasta Lima Ciudad y Reinal San Francisco Solano, milagroso servidor América te canta, te da las gracias por tanto amor San Francisco Solano, milagroso servidor San Francisco Solano, milagroso servidor América te canta, te da las gracias por tanto amor Hoy vive tu ejemplo, tu extrema virtud Siguiendo a Jesús Siguiendo a Jesús Vida franciscana Canta para mí Con tu voz bendita Lo que necesita Oír mi corazón Te llevo siempre presente La cruz la vida El ala Encienda